...proyectos de regeneración de dunas. El Ayuntamiento de Valencia, en 1980... ...después de la paralización del proyecto de urbanización... ...del Monte de la Debesa... ...creó el actual servicio Debesa Albufera... ...con el objetivo de asegurar la conservación de la Debesa... ...y promover la restauración de sus ecosistemas. Desde entonces, uno de los trabajos fundamentales de este servicio... ...ha sido la restauración de las dunas desaparecidas. La metodología utilizada se resume en tres etapas. En primer lugar, se acumula la arena con maquinaria... ...para conseguir la morfología dunar. En segundo lugar, se fija esta arena... ...con la construcción de empalizadas... ...y con la plantación de una gran diversidad de especies vegetales... ...propias de estas zonas. Por último, se adecua toda el área restaurada... ...para su uso público, cerrándola temporalmente... ...y explicando al usuario el motivo del cierre... ...y la finalidad de la actuación... ...a través de una campaña de información... ...en la que se le pide su colaboración. En un periodo de cinco o seis años... ...este proceso consigue establecer... ...la morfología, la vegetación... ...y la fauna de las dunas litorales. La regeneración de las dunas en la Devesa... ...tiene un gran impulso... ...con la ejecución de dos proyectos LIFE... ...cofinanciados por la Unión Europea. Estos proyectos, el LIFE Duna... ...y el LIFE en Ebro... ...ejecutados desde 2001 hasta 2007... ...han transformado la zona sur de la Devesa... ...en un área de gran valor ecológico y paisajístico... ...única en el litoral español.